¡No hay otro nombre igual! ¡No hay otro nombre igual! ¡Jesús! La bendición de ser rechazado. 1 Pedro capítulo 4 y si alguien podría leer del 12 al 14 porfis. 1 Pedro 4 del 12 al 14. Amado, no sorprendáis del juego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois disuperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Tremendo. Pues hermanos, hoy no estamos entrando en un nuevo mandato. La semana pasada empezamos a estudiar el noveno de la lista de los 14 mandamientos y Nico lo mencionó en su exposición esta mañana, Gozarnos en el sufrimiento. Hoy vamos a seguir con este tema tan extraño de gozarnos en el sufrimiento. Entonces, Dios aquí te ha dado a ti una lista de peticiones de oración. Tú le preguntas a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo ore? Y Él dice, ya te he dado mandatos a mi palabra. Ora en base a mi palabra. Lo que tú tienes que hacer es convertir estos 14 mandatos en oraciones. Señor, por naturaleza no soy sobrio, dame sobriedad. Señor, por naturaleza yo lo velo. Señor, permite que yo vele en el poder del Espíritu. Señor, dame amor ferviente. Señor, permite que yo sea una persona hospedadora. Obra tú esto en mí. Como dijo Agustín de Hipona, dame lo que pides y pide lo que quieras. Convierte los mandatos de Dios en asuntos de oración. Así que hoy estamos, en mi opinión, con el más difícil de todos los mandamientos, a saber el mandato de sufrir gozosamente por el nombre del Señor Jesús. Vamos a dividir hoy el versículo 14 en dos puntos principales, que son los siguientes. Uno, rechazados, y número dos, benditos. Uno, rechazados, y número dos, benditos. Y que Dios obre gozo en nosotros en medio del sufrimiento. En carne me dijo el otro día, ¿no? Que a ver qué va a hacer el Señor con nosotros en esta iglesia o en España, si nos viene hablando tanto sobre el sufrimiento por su causa. A ver si el Señor tiene algo en mente. Así que que Dios use estos mensajes para fortalecer nuestra fe. Bueno, empezamos hoy en el primer punto, rechazados. Simplemente para arrancar hoy, quiero deciros que la semana pasada vimos el tema del rechazo por el Evangelio. Porque las iglesias de hace menor, eran cinco, estaban siendo azotadas por causa del nombre de Jesucristo. Y vimos la semana pasada que Pedro dice algo súper raro. Pero, a saber, hay que gozarse en el sufrimiento. Pedro, recordad, hermanos, no está hablando de una iglesia acomodada. Él está hablando de una iglesia perseguida, azotada. Y dice a los hermanos que están siendo perseguidos, gozaos, alegraos. Cuando humanamente hablando, seguramente tú y yo habríamos dicho, oh, llorad mucho por vuestras penas. Comprad un paquete de Kleenex. Cantad canciones lentas y tristes. Entonces, Pedro dice, gozaos, alegraos. Dios entonces nos pide que hagamos cosas imposibles. Porque no hay nadie aquí capaz de gozarse en el sufrimiento. Pero Dios nos pide que hagamos cosas imposibles, como gozarnos en el sufrimiento, para que perdamos nuestra fe en nosotros mismos y para que tengamos fe en el poder del Todopoderoso. Por ejemplo, Dios pidió a Moisés que abriese el Mar Rojo. ¿Pudo Moisés hacerlo? No pudo. El poder de Dios actuando a través de Moisés, sí. Dios dijo a Josué, dar rodeos a la ciudad de Jericó, seis días seguidas, el séptimo día, siete vueltas. Josué no pudo hacer caer los muros de Jericó, pero Dios sí pudo. Cristo le dice al hombre con la mano seca, la mano paralítica, extiende tu mano. No pudo. Pero Cristo, con su poder, puede extender la mano del hombre paralítico. Jesús dice al hombre paralítico que fue bajado, donde él estaba predicando, levántate, toma tu lecho y vete. Anda. ¿Pudo él hacerlo? No. Pero el poder de Cristo en él, sí puede hacerlo. Por lo tanto, Dios te da a ti mandatos imposibles para que tú aprendas a depender de él. Tú no puedes gozarte en el sufrimiento. Tú no puedes obedecer los mandamientos de Dios en la Biblia. Tú entonces lo que tienes que hacer con estos catorce mandatos es decirle a Dios, Señor no puedo, Señor no puedo, Señor no puedo. Y luego le pides a Dios que él haga esto en ti por el poder del Espíritu Santo. Y de esta manera él recibe la gloria por tu santificación. En los días de la Reforma Protestante, Martín Lutero, el gran campeón y profeta de la fe protestante, se opuso al filósofo holandés, católico, Erasmo. Porque Erasmo pensaba que tú y yo sí podemos cumplir con los mandatos de Dios en nuestra fuerza natural. Y Lutero le dice a Erasmo que él no había entendido la palabra de Dios. Porque los mandatos de Dios no están escritos para enseñarnos sobre nuestro potencial humano, sino para enseñarnos sobre nuestra incapacidad, inhabilidad, que tú y yo no podemos obedecer la palabra de Dios. Lutero pues condenó la filosofía de Erasmo porque Erasmo con su doctrina de la capacidad humana hizo nula la obra de Cristo en la cruz y la obra de santificación del Espíritu Santo. Si el hombre es capaz de obedecer a Dios sin Cristo y sin el Espíritu Santo, ¿qué hace Cristo en la cruz? ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Lutero pues lanzó un ataque brutal y frontal contra la teología de Erasmo. Y este debate está registrado en un libro excelente llamado La Voluntad Determinada, publicado en el libro en 1525. Entonces, aquí tenéis un par de citas de Martín Lutero en cuanto a los mandatos de Dios en la Biblia. Cita número uno, el hombre es por naturaleza, y está escribiendo aquí Erasmo directamente, el hombre es por naturaleza ciego de modo que desconoce sus propias fuerzas o mejor dicho enfermedades. Además en su ignorancia se imagina saberlo y poderlo todo. Para curar esta arrogancia e ignorancia, el remedio más eficaz que Dios tiene es confrontar al hombre con su divina ley. Y también tenemos otra cita de Martín. Los mandamientos de Dios no están fuera de lugar ni se han dado en vano, sino que tienen por objeto que mediante ellas o mediante ellos, el hombre, altanero y ciego, aprenda a conocer su mísera condición de impotente al tratar de hacer lo que se le ordena. Total, el hombre no puede obedecer los mandatos de Dios. El hombre no puede cumplir con los mandatos del Salvador. Y luego una generación más tarde, Juan Calvino, el gran teólogo sistemático de la reforma protestante, dijo lo siguiente, La ley exige más de lo que nosotros podemos hacer y ello para convencernos de nuestra debilidad y pocas fuerzas. Es decir, Lutero y Calvino están 100% de acuerdo. La ley de Dios nos es dada para enseñarnos sobre nuestra incapacidad, nuestra naturaleza corrupta, que tú y yo no podemos obedecer la palabra de Dios. Y el versículo más citado por Lutero en su obra, La Voluntad Determinada, es Romanos 3, versículo 20, que dice, Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No dice por medio de la ley es el conocimiento de la potencialidad humana. Por medio de la ley conocemos las fuerzas del hombre. No, por medio de la ley conocemos el poder del pecado. Y esta forma protestante de leer las escrituras es opuesta a la mentalidad de Erasmo que se sigue dando hoy día dentro del campo católico. Cada vez que tú lees la Biblia, pues, lo que tú tienes que decir al Señor es, No puedo, no puedo, no puedo. Y luego, cuando te enteras de que tú no puedes, clamas a Dios pidiendo que su espíritu obre poderosamente en ti. Señor, yo sé que no puedo gozarme en el sufrimiento. Yo no puedo alegrarme en el vituperio. Yo sé que no puedo hacerlo. Por lo tanto, me dirijo a ti. Señor, produce tú esta clase de santidad en mí para que la gloria sea para tu nombre. Así que aquí en el versículo 14 estamos con un mandato imposible. Pero el mandato imposible tiene un propósito. Para que tú y yo perdamos nuestra fe en nosotros y que coloquemos esta fe en el Señor. Dios entonces quiere que tú y yo dependamos de Él y también que estemos dispuestos a sufrir por su causa. Aquí tenéis un par de citas. 1 Pedro 2.20 dice, Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto se ha probado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Llamados. Fuisteis llamados para padecer por hacerlo bueno. Y luego tenéis Filipenses 1.29. A vosotros os es concedido, no solamente que creáis en Cristo, sino que padecáis por Él. Entonces es un mandato bíblico. Nosotros como creyentes tenemos que estar dispuestos a sufrir por el Señor. No, Pablo y Pedro están tan de acuerdo como Lutero y Calvino. El cristiano pues tiene que estar dispuesto a sufrir. El sufrimiento es el trigo del pan del discipulado. Y cree que para los cristianos del primer siglo, una vida cristiana sin rechazo social les hubiera resultado impensable. Un cristiano es alguien que sufre por su fe en el Salvador. Y mira, el ejemplo supremo, ¿quién es? Jesucristo mismo. Los fariseos le rechazaron. Los saduceos lo rechazaron. Los líderes judíos lo rechazaron. Y en Juan 8.48 dicen del Señor, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tú tienes demonio? Tú en el primer siglo, si eras judío, y tú vivías en el norte, en Galilea, en vez de pasar por Samaria, que tenía tanta mala fama, la gente iba alrededor del Jordán al este para no entrar en Samaria. Tenía tanta mala fama. Es como aquí en España, hay ciertas razas que son abiertamente despreciadas aquí, también en Andalucía, y es como alguien tacharte a ti de una de estas razas despreciadas. Aquí tenemos una explicación del insulto en cuanto a lo de samaritano, del erudito Merrill Tenney. Ángel, ¿puedes leer las tres citas, porfis? Merrill Tenney. Cuando el reino del norte de Israel cayó delante de los asilios, en el siglo XX de Cristo, deportaron a la asilia numeroso pueblo israelita, sustituyéndolo por colonizadores por ser entes de otras tierras. Con la mezcla resultante de población, se afectaron tanto la sangre como el culto judío. Los samaritanos eran medio defendidos por descendencia y retenían un tanto de la fisonomía de la religión pagana, aunque también se encomendaban al Señor. La pirantez entre los dos pueblos fue tan fuerte que los judíos que viajaban de Judea a Galilea acostumbraban evitar el paso entre Samaria, y para ello atravesaban al otro lado del cordón y transitaban por los caminos que había sobre el borde oriental. Entonces decir samaritano en el primer siglo era casi una palabrota. Y en efecto odiaban tanto a Cristo que cuando querían insultarle, le trataron de samaritano. Y no solamente esto, le dicen tú eres samaritano y también tienes demonio. Y claro, en otro caso de la Biblia, cuando Cristo echa fuera un diablo, los demonios, los fariseos enseguida dicen que Cristo echa fuera los demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Entonces Cristo es rechazado en el mundo. Y por lo tanto, si tú y yo somos seguidores del crucificado, ¿cómo podemos esperar caer bien a la gente de este mundo? Es ilógico. No, Cristo nos dio una promesa. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Por lo tanto, es lo más normal del mundo que un cristiano sufra por su fe. Pero tú y yo tenemos que crucificar los deseos de este mundo, la gloria pasajera de esta vida, y abrazar el rechazo, el vituperio de Cristo. Como Moisés, el cual rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, decidiendo decir no a Egipto, no a sus riquezas, no a sus placeres, con el fin de sufrir a probio con el pueblo de Dios en el desierto. Entonces, discípulos de Cristo en esta mañana, abrazad el vituperio de la cruz. Aceptad el sufrimiento como parte de vuestro llamamiento en el Señor. Y recordad que escrito está, todo aquel que vive piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. La diferencia entre la oveja y la cabra, es que la oveja está dispuesta a sufrir por el Señor, y la cabra, cuando tiene que sufrir, se aparta de la iglesia y no quiere saber nada más acerca de Dios. Eres tú, una oveja de Cristo, una cabra del diablo. Seamos pues ovejas, discípulos, dispuestos a sufrir para la gloria de nuestro Señor. Y ahora entramos pues en el punto positivo, en esta mañana del mensaje, el punto más largo, el segundo, benditos. En primer lugar, somos rechazados. Esto lo tenemos muy currado. Llevamos ya más de un mes diciendo que un cristiano es llamado a sufrir. Pero gracias a Dios, según la lectura de María Ángeles, hay un aspecto positivo también. Volvamos pues al versículo 14 en esta mañana. Si sois vituperados, por cierto, ¿qué quiere decir vituperado? Ya, insultado, rechazado, en efecto. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bien. Aquí tenemos un versículo absurdo. Absurdo. Pedro dice, Si sois vituperados, insultados, rechazados, sois bienaventurados. Es que no tiene sentido. ¿Cómo puede Pedro cazar dos términos que son irreconciliables? No tiene sentido. Las palabras vituperio y bienaventuranza no tienen nada en común. Representan dos polos opuestos. ¿Por qué? Pues Pedro decide unirlos. Pues la respuesta se da aquí en cinco palabras, donde dice, Si sois vituperados por el nombre de Cristo. Por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Dios va a recompensar grandemente a todos aquellos que sufren por su Hijo. Porque el Padre ama a su Hijo unigenito. Y aquellos que sufren por Cristo, que aman a Cristo, que alaban a Cristo, Dios se deleita en ellos. Dios dice al Hijo, Tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y todos nosotros que estamos en el Hijo, dispuestos a sufrir por Él, nos gozamos del favor del Padre. El Padre ama al Hijo, y el Padre también ama a todos aquellos que aman a su glorioso e impecable Hijo. Así que estemos dispuestos a sufrir por Cristo. Porque el Señor nos ha dicho, El que se avergonzare de mí, y de mis palabras, de éste se avergonzará al Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, y en la de su Padre, y de los santos ángeles. Lucas 9, versículo 26. Por lo tanto, hermanos, en una generación adultera, perversa, sumergida, en la maldad, no nos avergonzamos, de nuestro Señor. Recordemos que más importante que el aplauso de la sociedad es la sonrisa de Dios el Padre. Si tú sufres, pues, por la causa de Cristo, serás bienaventurado. Ahora, hay otra clase de sufrimiento que todos tenemos que soportar, tanto los cristianos como los que no son creyentes. Por ejemplo, los cristianos también nos enfermamos, ¿cierto? Está Diana, que no pudo venir a la clase de la Mesía ayer porque estaba mareada, ¿no? La pobre hermana que estaba enfermita. Ella es una mujer cristiana convertida, pero se enferma. Los cristianos también perdemos a nuestros seres queridos. ¿Quién aquí no ha perdido a un ser querido siendo cristiano? Entonces, tú y yo también tenemos que soportar esta clase de aflicción en el mundo presente con fe en el Señor, con confianza en Dios, esperando en Él. Pero hay otra clase de sufrimiento, lo que yo llamo sufrimiento cristiano, que es grandemente recompensado. Sufrimiento por la causa de Cristo. Dios recompensa grandemente cada golpe, cada insulto que recibís por amor a Cristo. Y estos insultos van a servir para aumentar las joyas en tu corona celestial. Ahora bien, recalcar aquí que la bienaventuranza es si sufrimos por la causa del Señor. No es que tú y yo como cristianos nos regocijemos en sí en los insultos. No nos regocijamos en los golpes. No nos regocijamos en el rechazo social. Pero es el premio, es el regalo, es la recompensa que esto está produciendo que fomenta en nosotros gozo. Los cristianos no somos, no sé si estoy diciendo bien en castellano, ¿sadoquistas? Masoquistas. Los cristianos no somos masoquistas. No encontramos deleite en el sufrimiento en sí. Pero encontramos gozo en el sufrimiento pensando en la recompensa que ha de venir por causa del sufrimiento. Por lo tanto, es un gozo indirecto, no directo en cuanto al sufrimiento. Así que vosotros, hermanos, sois bienaventurados si sufrís por el Señor. ¿Por qué? Pedro aquí te da la respuesta. Dice, porque glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Otra traducción sería muy parecida. El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. ¡Wow! La presencia y el respaldo del Espíritu de Dios demuestran que Dios está con nosotros. Cuando tú sufres por su causa, hay un toque, hay una presencia especial del Espíritu Santo. Ramón me comentó la semana pasada en la comida mensual que la segunda vez fue que sufriste rechazo por el Señor. ¿Qué te pasó? Le entró un gozo por el alma. Ahora, la primera vez que le rechazaron pegó un puñetazo a todo lo que le estaban insultando, según dijiste, pero la segunda vez estoy sufriendo por mi Señor. ¿Quién produce esto en Ramón? Espíritu de Dios porque humanamente hablando no podemos producir esto. Creo que todos sabemos lo que es ser rechazado. No es para nada agradable, pero el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros en aquellos momentos de aflicción produciendo gozo y alegría en nosotros. Incluso empezamos a orar por nuestros perseguidores. Pues bien, nosotros aquí tenemos el Espíritu de gloria y mira un punto, vamos a salir un poco de la línea central del sermón. Aquí tenemos una defensa de la Deidad del Espíritu Santo porque dice que el Espíritu de gloria, el glorioso Espíritu. La Biblia habla de la gloria del Padre, el Padre de gloria en Efesios 1, 17. En 1 Corintios 2, 8 habla del Hijo de gloria, el Señor de gloria de Jesucristo y aquí se completa el círculo de la Trinidad, el Espíritu de la gloria. Así que esto es un matiz, esto ya no forma parte de la ofrenda, el diezmo que tenéis que darme o a la iglesia. Aquí tenemos la divinidad, la Deidad del Espíritu Santo plenamente defendida. Volvamos pues al sermón. El Espíritu Santo pues está sobre nosotros, poderoso, fuerte, nos respalda y vemos que el Espíritu de Dios a lo largo de 1 Pedro es Dios mismo actuando. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 dice, Dios nos elige según su presencia en santificación del Espíritu. ¿Quién te puede santificar si no solo Dios? El Espíritu santifica, por lo tanto, Él es Dios. Luego, en 1 Pedro 1 11 dice que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la venida de Cristo según el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. ¿Cómo puede un profeta predecir con exactitud algo que va a suceder en 700 años, 1000 años, 2000 años? Porque el Espíritu Santo es Dios. Porque el Espíritu Santo conoce el futuro. El Espíritu de Dios pues está con el pueblo de Dios, es Dios mismo sosteniéndote, hermano, en tu hora de aflicción. Y también en Hebreos 9 versículo 14 dice la palabra de Dios que Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz como ofrenda al Padre en el Espíritu Santo. Entonces Cristo fue sostenido hasta el último momento por el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia perseguida también será sostenida y fortalecida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Fijaros pues en el ejemplo de Esteban. Esteban está a punto de ser martirizado por el Señor, le están lanzando piedras, sin embargo la palabra de Dios dice que tenía una cara como ángel. A lo mejor era algo parecido a lo que pasó con Moisés y tenía una gloria pero el Espíritu de Dios estaba ahí actuando de forma poderosa. Y si tú y yo leemos los testimonios de hermanos perseguidos, de testimonios de pastores incluso que han perdido seres queridos por haber sufrido por la fe, siempre dan testimonio de unas experiencias tremendas con el Espíritu de Dios de gozo, de alegría, de fortaleza. Dios el Espíritu Santo se encarga de fortalecer a su pueblo en momentos de dificultad y de aflicción. Y Cristo también nos ha dado una promesa. Mateo 10, 17 dice, guardado del hombre porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún a gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y también a los gentiles mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu en vosotros. Fijaros hermanos, Cristo no dice no os preocupéis no vais a tener que sufrir no os preocupéis podéis ir al cielo tranquilitos. No, dice no os preocupéis porque cuando os toque sufrir tendréis palabra de parte del Espíritu Santo de Dios y en esto se goza el verdadero cristiano. Cristo no da promesas a sus discípulos de libertad del sufrimiento de aflicción pero si da una promesa de fortaleza en medio del horno de fuego. El apóstol pues no promete que los hermanos turcos no vayan a sufrir y tampoco yo como pastor puedo deciros en esta mañana nunca vais a sufrir por causa del Señor. No, pero si puedo prometeros en el nombre de Dios en esta mañana que si os toca sufrir podéis contar con la presencia el respaldo el brillo y el poder del bendito Espíritu Santo de Dios en cada momento. Contad pues con el espaldo del Espíritu del Señor y que podáis decir como Esteban he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Pedro entonces hace algo extraño conecta Vituperio con Bienaventuranza pero ahora con esta explicación entendemos el porqué primero porque hay una gran recompensa esperándonos y número dos el Espíritu de Dios nos estará sosteniendo en cada instante. Ahora bien yo reconozco que es difícil ver gloria en el sufrimiento y aquí volvemos a Lutero cuando Lutero empezó a escribir en el siglo XVI él contrastó dos tipos de teología una teología que prevalece en el mundo incluso en la iglesia evangélica hoy en día en el siglo XXI y la teología verdadera él habló de la teología de gloria por un lado y de la teología de la cruz por el otro el teólogo de la gloria te dice que Dios está en lo grande donde hay una iglesia llena ahí está Dios donde hay mucha música y poder y fuerzas y manifestaciones ahí está Dios cuando hay grandeza cuando hay dinero cuando todo humanamente hablando es agradable en la vista ahí está Dios así razona el teólogo de gloria pero el teólogo de la cruz dice que Dios está en la sangre de la cruz está en la desnudez está en el vituperio está en la humillación está en la maldición ahí está manifestándose el poder de Dios los que han nacido de nuevo son los únicos capaces de ver la gloria de Dios en lo que no es glorioso ellos ven gloria en el sufrimiento ellos ven gloria en la prueba pero el hombre natural ya que no percibe las cosas del Espíritu Santo va siguiendo grandeza humana bautizando esta grandeza en el nombre de Dios para ver a Dios correctamente amados necesitamos tener fe en el Cristo crucificado y entender que humanamente hablando aquello en el Calvario pareció una locura un fracaso una derrota pero los ojos de la fe ven en la cruz de Cristo la mayor manifestación de la gloria de Dios en toda la historia humana aplicando este principio a la iglesia perseguida hermanos hay gloria en el sufrimiento yo sé que no vais a ver gloria la próxima vez que un familiar tuyo se meta contigo por tu fe no vas a ver la gloria de Dios humanamente hablando pero ten por seguro que hay gloria hay bendición te estar espaldando y te va a dar una gran recompensa pero hacen falta ojos del Espíritu Santo para entender esto lo que Pedro nos está diciendo aquí es una locura es verdad pero los que hemos nacido de nuevo podemos entender esto y esto lo que estamos diciendo en esta mañana explica la razón por la que Pablo pudo decir en 2 Corintios 12 versículo 10 por amor a Cristo me gozo en las debilidades en las afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte la semana pasada os dije Pablo se gloriaba en sus marcas se gloriaba en las cicatrices ¿cómo puede alguien gozarse en marcas? porque Pablo vio la gloria en el sufrimiento era un teólogo de la cruz y no un teólogo de gloria solamente viendo a Dios en grandeza humana así que cristiano es bendito sumamente bendito incluso cuando le toca sufrir por el Señor y la última cláusula del versículo dice ciertamente de parte de ellos él es blasfemado cuando Pedro aquí dice de ellos ¿a quién está aludiendo? ya a los incrédulos y dice él es blasfemado ¿quién es blasfemado? el Señor Jesús ahora de nuevo salimos por un momento del hilo central del sermón aquí tenemos una defensa de la deidad de Jesucristo ¿por qué? porque solamente puedes blasfemar contra Dios yo no puedo blasfemar contra Guzmán ¿por qué no? porque es un hombre yo puedo insultar a Guzmán puedo meterme con Guzmán pero no puedo blasfemar contra Guzmán porque Guzmán es un hombre entonces si Cristo si podemos blasfemar contra Cristo evidentemente demuestra que él es Dios podemos blasfemar contra el Padre contra el Hijo y anoche hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo de nuevo vemos la defensa de la Deidad de Cristo y del Espíritu volvamos al hilo central del mensaje en esta mañana ¿cómo es entonces que los incrédulos blasfeman a Cristo? hasta el día de hoy siguen blasfemando al Señor principalmente al no someterse a la justicia de Cristo todos los que no son de Cristo se creen buenas personas todos y todos nosotros antes de convertirnos nos creíamos buenas personas el evangelio más conocido en las calles de Andalucía de España y de Europa es yo soy una buena persona es el acto más supremo de blasfemia contra Jesucristo porque este falso evangelio es un evangelio de auto justificación yo soy bueno por lo tanto Dios tiene que permitir que yo entre en el cielo donde el evangelio no proclama auto justicia sino justicia de Jesucristo un ser humano que no está en Cristo siempre pone pegas siempre pone excusas cuando empiezas a predicar el evangelio tú le dices a una persona no creyente tú tienes que arrepentirte y colocar tu fe en Cristo si no estás perdido eternamente enseguida te va a decir pero no he matado a nadie no he robado nada no me he acostado con otra mujer que no sea mi esposa auto justicia yo soy una buena persona y estas mentiras sirven como un freno para que esta persona no se acerque a Cristo la forma principal de blasfemar contra Cristo es este falso evangelio de auto justicia que hicieron nuestros padres en el principio nada más pecar a Dan y Eva cosieron para sí hojas de higuera colocándose delantales este evangelio de yo soy una buena persona es un evangelio de hojas de higuera es un evangelio de delantales el que encubre su pecado no prosperará dice Proverbios 28 13 el que encurve sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia todos los seres humanos nos creemos buenos por naturaleza todos no hay nadie en la cárcel que se crea malo hasta los prisioneros más peligrosos los asesinos más perversos los adúlteros más pervertidos siguen creyéndose en el fondo buena gente buenas personas y piensan que por ser buenas personas van a entrar en la vida eterna pero queridos si la salvación fuese por auto justicia podio ser una buena persona que pinta Jesucristo en la cruz Galatas 2 21 por demás ha muerto Cristo la blasfemia contra Cristo se da a conocer cuando alguien proclama el falso evangelio de yo soy una buena persona e irónicamente esta excusa que ponen para justificarse es la garantía de que van a la condenación eterna la única persona en este mundo que se cree mala es una persona regenerada que ha sido convertida por el poder del evangelio no hay nadie que hoy que sea convertido ante nosotros que se crea en el fondo una buena persona todos sabemos que somos corruptos malvados y viles pero glorificamos a Dios porque no ha muerto por buenas personas él no ha muerto por los que son auto justos él ha muerto por los pecadores él ha muerto por las malas personas y al confesar nuestra maldad vemos la gracia y la misericordia de Cristo y luego cantamos aleluya por la salvación que él efectúa en nosotros escrito está los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos si te crees buena persona no puedes ser salvado aprovecho para preguntarte en esta mañana hay gente aquí hoy en esta mañana que no conozco tú te crees buena persona si te crees buena persona no eres salvo no vas al cielo estás bajo la maldición de Dios te crees mala persona pues aleluya clama al Señor por su perdón porque él se goza en perdonar a malvados a malas personas a pecadores para la gloria de Jesucristo tu respuesta a esta pregunta condicionará tu actitud hacia el Señor Jesús mientras te creas bueno seguirás blasfemando contra Cristo con un falso evangelio pero si tú reconoces tu maldad luego el camino de la salvación está abierto para ti para la alabanza de nuestro Dios así que espero que todos aquí en esta mañana os creáis viles malos pecadores porque de esta manera vais a poder glorificar a Dios eternamente por su glorioso evangelio su glorioso perdón él sufrió oprobio por ti él soportó vergüenza pública por ti porque quiso salvar a gente malvada y pecadora para su gloria y a nivel personal amados en esta mañana me da mucho gozo poder decir aquí en público delante de todos yo Will yo sé que por naturaleza soy un cruel degenerado depravado inmoral maldito vicioso hijo de las tinieblas lo sé pero también me da mucho gozo deciros en esta mañana yo sé que por la pura gracia del todopoderoso he sido perdonado por la sangre del cordero sin mancha sin contaminación y ha destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros soy un gran pecador pero él es un gran salvador alabado sea su santísimo nombre corred hoy pecadores al bálsamo del evangelio abrazad a Cristo en esta mañana renunciad a vuestra maldita auto justicia estáis blasfemando contra Cristo y aceptad por fe la justicia de Cristo la única que salva eterna y perpetuamente soli deo gloria a el gloria por el evangelio y ya que estamos ahora salvados por la justicia de Cristo no tenemos miedo a la hora de representarnos delante de Dios no estamos temblando a ver si nos va a consumir estamos en paz porque nos presentamos delante de Dios en base a la sangre de Jesucristo y ahora Dios nos mira como leyó el hermano en Isaías 12 esta mañana Nico Dios se apartó su vida de nosotros y ahora estamos sacando agua del pozo de la salvación su vida se apartó de nosotros no porque seamos gente espectacular sino por Jesucristo nos ve en Cristo alabado sea Dios por Jesucristo hermanos haríamos bien un domingo si no hiciéramos nada más sino cantar alabanzas a Cristo desde las once y media de la mañana hasta las once y media de la tarde gloria a Jesucristo nos ha salvado nos está rescatando y nos está santificando por el poder del Espíritu Santo como pues no soportar penalidades por nuestro Señor veis la lógica de Pedro veis la lógica iglesia perseguida si estáis siendo perseguidos es cierto pero sois salvados por la gracia de Cristo por lo tanto sufrí por amor a Él soportar gozosamente las aflicciones Dios nos ama en Cristo y si amamos a Cristo tenemos la seguridad de la vida eterna como no cantar como no alabar como no la gloria al Señor en esta mañana quien nos separará del amor de Cristo tribulación na angustia no persecución tampoco mas en todas estas cosas vituperio rechazo en todas estas cosas somos más que vencedores en el Señor Jesucristo y yo estoy plenamente persuadido hermanos de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni potestades ni principales ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo bajo ni ninguna otra cosa creada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor alabado sea su santo nombre por los siglos de los siglos oh hermanos sufrí gozosamente por el Rey de Gloria en vez de quejaros por pasarlo tan mal alaba al Señor bendice su nombre gracias por contarme como digno de padecer afrenta por tu nombre Señor alabado sea el Señor Jesús acabo en esta mañana con un pedazo de cita de nuestro querido hermano Paul Washer y luego la conclusión dice Paul Washer a finales de su libro el poder y el evangelio el poder y el mensaje del evangelio si todos los que alguna vez has amado fueron arrebatados tu mujer tu niña y tu cuerpo yaciera pudriéndose en una pila de estierco y tu nombre fuera difamado tanto por el amigo como por el enemigo todavía deberías encontrar toda la devoción que necesitas para amar al Señor alabarle y servirle por esta fundamental razón Él derramó su propia sangre por tu alma aleluya esta única santa pasión debe alimentar una religión pura y sin mancha pase lo que pase acontezca lo que acontezca Cristo derramado su sangre por nosotros por lo tanto seamos gozosos alegres perseverando en el sufrimiento por la causa del Señor ovejas de Cristo en esta mañana sufrid por vuestro Salvador Él ha muerto por vosotros por lo tanto vosotros sufrid por amor a Él conclusión pues en esta mañana leamos el versículo por última vez si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados con B mayúscula porque glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado sí pero por vosotros Él es glorificado hoy hemos predicado sobre dos puntos centrales uno rechazados dos benditos primer lugar rechazados vimos que es imposible guardar este mandato entonces que tenemos que hacer con los mandatos que hay en la Biblia convertirlas en oraciones Señor dame lo que pides y pide lo que quieras yo sé que no puedo guardar este mandato pero convierte el mandato en oración y el poder del Espíritu Santo sí puede obrar esta clase de audiencia en nosotros y número dos benditos vimos que Pedro hace algo muy raro conecta dos polos opuestos vituperio y bienaventuranza y explica que la bienaventuranza se da a los que sufren por causa del nombre del Señor Jesús yo entiendo que tal doctrina es una locura para el hombre natural un teólogo de gloria que solamente ve a Dios en las cosas grandiosas pero todos aquellos que han sido salvados son teólogos de la cruz y son capaces de ver gloria en el sufrimiento no es que nos gocemos en el sufrimiento sino la recompensa que el sufrimiento está labrando y también vimos que el acto supremo de blasfemia contra nuestro Señor Jesucristo es el falso maldito depravado anti evangelio de yo soy una buena persona y como creyentes evangélicos tenemos que hacer todo lo posible para erradicar esta falsa profecía de los corazones de aquellos que nos rodean en nuestras familias y más allá pues queridos que cumplamos este mandato en el poder del Espíritu Santo y aunque el sea blasfemado por los incrédulos por nuestra parte el va a ser glorificado según el texto bíblico vamos a acabar con una oración dándole gracias al Señor en esta mañana oh Señor como no reírnos en esta mañana de alegría y de gozo como no ya cantar como no saltar encima de las sillas como no dar vueltas alabándote Señor Padre nos has hablado muy claramente en esta mañana llevas muchas semanas hablándonos sobre el gozo en el sufrimiento y concretamente sufrimiento por la causa de Cristo Señor en primer lugar reconocemos que hemos sido llamados a ser rechazados Señor si hay algún cristiano aquí pensando que tiene que ser aceptado por la sociedad tiene que caer bien a todo el mundo te pido que por medio de esta serie que tú erradiques por completo que tú borres esta forma errada de pensar y que podamos entender que el siervo no es mayor que su amo si tú nos das gracia con potifar pues gracias a ti Señor pero sabemos que los hijos de la luz tenemos que ser rechazados por los hijos de las tinieblas lo vimos en Caín y Abel lo vimos en todos los profetas del antiguo pacto lo vimos con los apóstoles lo vimos en Asia Menor y lo estamos viendo hoy en día tu pueblo es un pueblo que sufre tu pueblo es un pueblo que sufre persecución y Señor ya que estamos hablando de este tema te pedimos por nuestros hermanos en esta mañana que se van a congregar Corea del Norte Afganistán Pakistán Irak Irán Somalia Sudán la China Señor te pedimos que tú estés sosteniendo tu iglesia perseguida nos da mucho gozo saber que a pesar de que la iglesia esté en declive aquí en el occidente en aquellos países perseguidos la iglesia va de fuerza en fuerza de poder en poder no podemos entenderlo pero es la lógica del cielo y nos gloriamos en que como a ti te encanta hacer avanzar tu obra en medio de muchísima tribulación a ti honra y gloria por los siglos de los siglos Señor también líberanos de ser teólogos de gloria de verte solamente a ti en la grandeza yo sé que hoy Señor algunos hermanos han tenido problemas a la hora de sentarse y a veces podemos pensar bueno mira la iglesia está grande la iglesia está creciendo Dios sí o sí está con ellos Señor permítenos Señor ser muy sobrios en este sentido no dejarnos llevar por a lo mejor la música diga porque suena muy bien o la cantidad de gente que está viniendo recientemente Señor haznos entender que tu gloria está en la cruz de Cristo crucificado Señor no permitas que seamos llevados por emocionalismo humano por cosas carnales temporales danos peso en el alma Padre no nos permita ser arrastrados por cosas visibles sino que podamos Dios gozarnos en debilidades en afrentas en angustias incluso nuestras marcas por amor por amor a ti Señor en segundo lugar también lo de benditos yo no sé como Pedro bueno fue tu espíritu santo en él pero tú usaste el espíritu para unificar dos términos totalmente antagónicos bienaventuranza y vituperio Señor te pedimos que podamos gloriarnos en el sufrimiento por tu causa permítenos también en el sufrimiento comunicoriente cuando estamos enfermos cuando perdemos a un ser querido tener fe en ti esperanza en ti pero Dios en cuanto a esta clase de fe evangélica sufrimiento por Cristo Señor danos gozo haz con nosotros lo que hiciste con Ramón la segunda vez que le insultaron por tu causa que él dijo que le entró en él un gozo que no podía describir Señor danos esta clase de gozo por el poder del Espíritu Santo de Dios Señor también hemos hablado muy solemnemente en esta mañana acerca de la blasfemia contra tu hijo y entendemos Señor que no hay peor blasfemia no hay más maldita noticia que aquella de yo soy una buena persona cuántas personas han sellado su condenación eterna con la consolación falsa de este falso evangelio de auto justicia hojas de higuera delantales Señor si hay gente de nosotros en esta mañana que no es de Cristo te pido en esta mañana que tú quites de su corazón de su mente la idea de que son buenas personas y que en esta mañana puedan confesar que son viles malvados pecadores y simultáneamente abrazar tu gracia ofrecida en la cruz del Señor Jesucristo que hoy sea un día de salvación en tu casa para el avance de tu nombre y también te pido Padre por los que son tuyos aquí en esta iglesia sigue santificando tus ovejas sigue edificándolas en la santísima fe sigue produciendo en ellos tanto el querer como la fe para que se ocupen en su salvación con temor y temblor te alabamos gran Dios en esta mañana y gracias por Cristo gracias por Cristo y el pueblo de Dios dijo amén gracias y el pueblo de Dios Gracias por ver el video.